Bienvenidos y bienvenidas al vídeo 1 del proyecto de innovación docente, la utilización de material audiovisual docente y aprendizaje colaborativo para la mejora de la adquisición de competencias clínicas. Este vídeo está asociado al caso clínico simulado de Martín. Así pues, en este vídeo explicaremos cómo realizar la parte de la historia clínica que recibe el nombre de historia del problema o anamnesis. Empecemos a conocer qué es la historia clínica a partir del caso de Martín. La historia clínica es un documento que recoge toda la información relevante de un paciente. Nos ayuda a describir y comprender su problema, valorar su gravedad y realizar el diagnóstico. Además, todo ello guía las decisiones clínicas a tomar en ese caso concreto, así como a comunicar la información entre profesionales. Incluye diferentes apartados, la historia del problema o anamnesis, psicopatograma o examen del estado mental, otros estudios adicionales como pruebas psicológicas o físicas, formulación clínica del caso, como el análisis funcional y el diagnóstico clínico y diferencial, y el informe psicológico, notas del progreso y notas de los seguimientos tras el alta. En el siguiente vídeo vamos a realizar la parte de historia del problema o anamnesis, incluyendo en cada apartado la información recogida en la entrevista a Martín. Recordemos un poco el caso de Martín. Martín tiene 33 años, está casado, tiene una hija de 9 años, vive en casa de los suegros con su mujer y su hija, lo describen como una persona como muy buena persona y muy protector de la familia, y también es muy querido por todos. Actualmente no trabaja, ya que perdió su trabajo de camarero y a los 16 años debutó en un club de fútbol juvenil, pero debido a un accidente de coche, dos años después tuvo que abandonar el deporte. Hace un año sufrió un episodio relacionado con el estado de ánimo, que requirió un ingreso hospitalario en una unidad psiquiátrica y actualmente se encuentra en remisión. Así pues, a través del caso de Martín, en la historia del problema o anamnesis, vamos a ir incluyendo de manera descriptiva la información de la entrevista en los siguientes apartados que aparecen en pantalla. Con fines didácticos y teniendo en cuenta que Martín se encuentra en remisión y nos está contando su sintomatología pasada, en el siguiente vídeo realizaremos la historia clínica situándonos en el momento en el que tuvo el ingreso hospitalario. Empezando por el apartado 1, datos de identificación del paciente, debemos incluir datos relacionados con la edad, nacionalidad, estado civil, nivel de estudios, profesión, situación laboral actual, situación familiar, etc. También podemos incluir datos de contacto como el teléfono o el email. En este caso, sabemos que Martín tiene 33 años, está casado y tiene una hija de 9 años. Vive en casa de los suegros con su mujer y su hija. Actualmente no trabaja, ya que perdió su trabajo de camarero. No refiere información sobre su nivel socioeconómico o de su religión. En el apartado 2, datos del referente y motivos de referencia o derivación, tenemos que especificar quién remite a Martín y el motivo. En este caso, acudió a urgencias acompañado de su mujer porque su conducta extraña y hiperactiva y su imparable verborrea habían alargado a la familia. Él explica que su familia estaba agotada por su excesiva hiperactividad. Refieren que hablaba mucho y muy rápido, sin parar, estaba nervioso, tenía muchas ideas y dormía muy pocas horas. Cabe mencionar que en la historia clínica se pueden entrecomillar las palabras textuales que expliquen los pacientes o familiares. En el apartado 3, queja o motivo de consulta, recogemos con las propias palabras del paciente el motivo que le llevó a buscar ayuda. Aquí es importante resaltar que a veces puede no coincidir dicha queja con el problema actual que describe el clínico en el siguiente apartado. Cuando se le pregunta a Martín por su ingreso, él afirma que para mí no tenía ningún problema porque yo estaba súper bien y no entendía por qué le ingresaban en una unidad psiquiátrica. Explica que su familia estaba asustada y por eso le llevaron a urgencias, pero él no comprendía el motivo. Pasamos ahora al apartado 4, descripción del problema actual. En este apartado vamos a describir todos los signos y síntomas que está experimentando Martín. Aquí se debe completar el problema según el evaluador, que recordemos que puede coincidir o no con la queja del paciente. ¿Cómo podríamos describir el problema de Martín cuando recibió el ingreso hospitalario? Justo un mes antes de acudir a urgencias, el nivel de actividad de Martín había ido en aumento y había empezado a interesarse por muchas actividades nuevas. Se sentía muy vivo, con mucha energía, estaba con muchas ganas de hacer cosas, de ganar dinero, dejó de acudir al trabajo porque empezó a comprar gran cantidad de jamones para venderlos por toda España, más caros, y ganar una gran cantidad de dinero. Afirma haber vendido jamones hasta el rey. Además empezó a entablar amistad con altos cargos de la sociedad y con gente famosa. Creía que era muy bueno para los negocios y que sería capaz de vender jamones al rey y personas famosas. En ese último mes estuvo sin dormir prácticamente dormía dos o tres horas al día y había comprado muebles nuevos para su casa sin tener dinero, dejando una deuda en el establecimiento de más de 10.000 euros. También hacía muchos regalos. Se encontraba a todas horas en la cima del mundo y afirmaba haber creído ser hijo de Juan Carlos I. Su familia también explica que durante ese mes estaba más eufórico de lo normal y más irritable también ya que se enfadaba mucho. Tenía muchas ideas diferentes en su cabeza y quería hacer muchas cosas para ganar dinero. Pensaba muy rápido y a veces no se le entendía. Sentía ese nivel de energía y felicidad a diario. Y estos síntomas se prolongaron a diario durante un mes. Llegamos ahora a la parte de cómo afecta al problema a las diferentes áreas de la vida de Martín. El apartado 5, interferencia. En este apartado señalamos las consecuencias que tiene la vida del paciente todos los síntomas que hemos descrito anteriormente. Además es importante valorar si consideramos que es una interferencia leve, moderada o grave. Empezando por el área personal o familiar vemos que ha habido una interferencia alta. Sus familiares sufrían y se asustaban cuando veían que no se comportaba de manera habitual y no entendían por qué. Se preocuparon mucho también por los grandes gastos económicos hasta el punto de llevarlos a urgencias y requerir hospitalización. Explica que su mujer se ponía muy nerviosa por su comportamiento. En cuanto al área laboral también podemos identificar una interferencia alta. Le ha afectado mucho en esta área porque dejó de acudir al trabajo para vender jamones y ahora ya no quieren que vuelva. Además esto le ha ocasionado problemas con su cuñado ya que era su jefe. En cuanto al área social podríamos valorar que la interferencia es moderada. Martín explica que ha tenido discusiones y se ha enfadado con algunos amigos por sentir que no se han portado con él como debería. No le han apoyado. También porque ha estado muy irritable. En el área de ocio y tiempo libre refiere que no le ha afectado. En general podemos afirmar que la interferencia del problema en su vida ha sido moderada grave. Llegamos ahora al apartado de historia y evolución del problema. Aquí es importante atender a cuestiones como cuándo empezó a ser un problema para Martín. ¿Qué cosas pasaron en su vida? ¿Cómo se ha sentido desde entonces? ¿Se ha mejorado? ¿Se ha empeorado? Martín explica que ocho o nueve meses antes del ingreso hospitalario en abril estuvo muy triste y decaído durante unos dos meses. Todos los días presentaba estado de ánimo bajo, no tenía ganas de nada, no disfrutaba como antes de las cosas que antes le gustaban, de estar con su familia, con su hija, leer, ver una película y además no se concentraba. Explica que su cabeza iba lenta, pensaba muy lento y le daba muchas vueltas a la cabeza sobre cosas del pasado, sobre qué podría haber hecho para prevenir la muerte de su padre. Se sentía culpable y tenía problemas para dormir. El episodio coincidió con la muerte de su padre al que siempre había estado muy unido. En ese momento Martín fue tratado con antidepresivos y fue a terapia y pudo volver a la rutina. En los siguientes meses empezó a mejorar mucho y a los ocho o nueve meses, final de noviembre, principios de diciembre, sentía que tenía mucha energía dentro y quería hacer muchos proyectos. Empezó a necesitar dormir menos, a pensar mucho pero de forma positiva, no como antes. Tenía muchas ideas diferentes en su cabeza y quería hacer muchas cosas. Por ejemplo, las ideas que le obsesionaban era vender muchos jamones por toda España y ganar mucho dinero, cambiar los muebles de su casa y conocer a mucha gente nueva y famosa. No podía centrar su atención en las cosas. Su cabeza iba muy rápido y a veces cuando él hablaba algunas veces no se le entendía porque lo hacía muy rápido. Algunas veces cambiaba de tema todo el tiempo porque quería hablar de todo a la vez y se distraía fácilmente. También estaba más irritable y se enfadaba fácilmente. Tras un mes de experimentar estos síntomas, su familia ya estaba muy asustada y preocupada por su comportamiento inhabitual y lo llevó a urgencias del hospital. Estuvo un mes ingresado. Él sentía que estaba mejor que nunca y más feliz que nunca por lo que no entendía por qué le llevaban a urgencias. Desde el ingreso notó un cambio y desde que toma la medicación cada vez se siente mejor y más calmado. En el apartado 7, tratamientos para el problema actual, debemos describir los tratamientos que Martín ha recibido o está recibiendo actualmente. Martín en la actualidad toma antipsicóticos y ansiolíticos además de litio. No hay problemas de falta de adherencia. El inicio de los tratamientos psicológicos se sitúa cuando falleció su padre. Llegamos al apartado 8, problemas mentales anteriores y tratamientos. Aquí se describe cualquier contacto previo con salud mental y los tratamientos que ha recibido. En este caso, el paciente refiere que cuando tenía 25 años estuvo hospitalizado. En ese momento empezó a fumar porros y refiere que empezó a sentirse muy mal a los cuatro meses de empezar el consumo. El ingreso se prolongó durante dos meses. El apartado 9 de la descripción del problema se refiere al historial médico. Aquí señalamos la existencia de enfermedades médicas, traumatismos u operaciones, así como el uso de sustancias. Martín refiere que desde que consumió drogas a los 25 años no ha vuelto a consumir sustancias, aunque ahora sí que fuma tabaco diariamente, tres paquetes al día. Llegamos al apartado 10, información biográfica relevante en el que se señalan acontecimientos biográficos relevantes en el desarrollo del paciente como historia familiar, historia académica, etc. En este apartado también se pueden señalar antecedentes familiares como enfermedades orgánicas, trastornos mentales relacionados con el actual o otros trastornos mentales. En el caso de Martín sabemos que a los 16 años debutó en un club de fútbol juvenil, pero debido a un accidente de coche dos años después tuvo que abandonar el deporte. Su familia lo describe como una muy buena persona y muy protector de la familia. Su padre falleció, al que estaba muy unido, falleció en abril del año pasado. Explica que su familia le quiere mucho y cuenta con apoyo de su parte. No refiere información relacionada con sus antecedentes familiares. Por último, en el apartado 11, personalidad premórbida, se señalan aspectos como personalidad previa al inicio del problema, concepto de sí mismo que tiene la persona, actitudes hacia los demás en sus relaciones o cómo reacciona ante situaciones estresantes. Martín se describe a sí mismo como extrovertido. Siempre he sido una persona muy extrovertida, muy social, abierta y enérgica. Además explica que siempre ha sido muy divertido y creativo. El paciente refiere que le gusta ver a su familia feliz y es una persona generosa. Explica que todas las cosas positivas importantes que le han pasado en su vida, por ejemplo el debut en Barcelona, en el club de fútbol Barcelona, el nacimiento de su hija, le han hecho sentir eufórico. Y con este apartado concluiríamos la historia del problema o anamnesis. Recuerda que puedes visualizar el caso clínico y la resolución del psicopatograma y el diagnóstico en los vídeos que aparecen en pantalla. Nos vemos en el próximo vídeo.